Estamos en el paraíso de la basura. Segunda vez que hacemos una nota, sí, es el paraíso de la basura, la basura se siente muy bien por lo que se ve en este sector, lo que es la ex represa Almirante Brown, ubicada en el barrio 20 de Mayo, porque hay mucha más basura de hace un mes atrás que hicimos una nota, Franco. Lo que me llamó muchísimo la atención en un recorrido que hice, la cantidad de motopartes. Entonces, se ve que lo usan como un desarmadero a esto. Son partes que están en perfecto estado, pero están diseminados por todo el sector de lo que es la ex represa. Y otra cosa que me llama mucho más la atención, Franco, a ver, le voy a pedir a mi compañero Marcelo que enfoque lo que son las bolsas, porque podemos decir que la gente que viene a tirar, el vecino que viene a tirar la basura, pero todas las bolsas que hay acá en el sector son con el logotipo del municipio. Y los vecinos nos decían recién, se acaba de ir un camión recolector de residuos que vino a descargar la basura acá. Entonces, hay un gran problema, porque dicen, estamos cuidando el medio ambiente, ¿y esto qué es? Gracias. 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 Gracias.